El medio de la noche en la oscuridad Mi justicia se le va a pagar todo mal Villanos se engozan, temen cuando toca la señal Hoy yo brusco, engo el repudio al lado no hay de acabar Muy marcado por el asesinato de mis padres A la maldad decidí destruir ante ese chifame Por mi mente así mucho forjaría para luchar Por mi familia y su gran legado en esta ciudad Oculto en este traje de murciélago de frente Pelió con gran detrés y mi armamento firmemente Investigando casos cual detective sin miedo Toda traba el resuelvo, debordado de intelecto Pues no importa cual sea el crimen con mi vasta fuerza Reprimiré a todo delincuente sin clemencia Conocido millonario eso soy en realidad Más siendo la venganza por bote que de luchar En las sombras, en la oscuridad pelearé Intelecto, habilidad y esfuerzo daré El mal con repudio juro que erradicaré Sin miedo, no cedo, por gozan pan manceré Quizás no haya salvación, quizás no haya esperanza En esta ciudad pero al menos algo quiero intentar Muchos robos, agresión y demasiada matanza Abundan pues góticas, autodescruye sin más Hace dos años luchando con la ayuda de Alfred y Gordon Un asesino en la acertijo apareció con odio Gente que implante aquí con sus mañas mataría Alguien ni más a través de ellos, resguardado me enviaría Con la mafia estaban sus víctimas, fue por rechazo a ellos Actuaría a mostrar la verdad, de gozan era su anhelo Al informante del caso Moroni del gran traficante De drogas detenido me haría buscar el maleante Sé que en el juego al villano debía para pillarlo Clave en esto sería el soplón de ese antiguo caso Selena quien buscaba a su amiga iba a ayudar Y de pingüinos sospeché mano derecha de Carmine Fue deduciendo y peleando pese a la difamación Sobre mi familia el mal de este lugar descubriría Hallarían la rata, era el dicho mafioso Falcón Por más poder a Moroni aquel delataría Políticos, jueces, fiscales y policías dominarían Con su delato y de gozan por años se adueñaría No salía la luz como el acertijo esperaba Mató a Falcón y así lo atrapamos, más nada acababa En las sombras, en la oscuridad Pelearé, intelectualidad y esfuerzo Daré el mal con repudio, juro que erradicaré Sin miedo, no cedo, por gozan, pan, man, seré Este cielo ha rastornado, acértico, encarnaría Presentido con la sociedad y brusco en estaría A nadie le importó su dura niñez y huérfandad Busco bombas inundó a Gotti, que ese fue su plan final Todo haría para ayudar, más esto solo ha de empezar El pueblo cayó y la gente ya está cansada del mal La venganza, nada logro, con esto lo comprendí Cosa necesita esperanza y en eso me debo convertir Yo nunca voy a temer, fuertemente lucharé Ser un ente guardián por las personas de Bob Con astucias y ceder, la bile se debe ser El avalquivo en mi batimbo y lo freno Yo nunca voy a temer, fuertemente avanzaré Con el Joker, tu pan, entregaré mi alma Con mis armas y ceder, la bile se debe ser Pues hasta el fin combatiré, pues yo soy Batman En las sombras, en la oscuridad, pelearé Intelectualidad y esfuerzo daré El mal con repudio, juro que erradicaré Sin miedo, no cedo, por gozar Batman seré Batman se debe Batman se debe